La autoridad sanitaria descartó que el fenómeno María Roja haya tenido un avance hacia las costas de esta región. Lo anterior luego que una persona falleciera al consumir productos del mar contaminados con el veneno paralítico hecho ocurrido en Melinca. El doctor José Antonio Bergana, epidemiólogo de la Seremia de Salud, dijo que la víctima consumió productos extraídos desde zonas prohibidas en la undécima región. Es interesante sobre el hecho que el resto de sus compañeros de trabajo fueron muy enfáticos en pedirle que no lo haga. Y lo cual indica que las personas entienden y se ha establecido ya en la conciencia de los trabajadores y las personas que por alguna razón tienen vínculo con la actividad del mar, que hay áreas en las que definitivamente no es recomendable, o sea, en realidad no debe consumirse el marisco en determinadas zonas que la autoridad sanitaria establece en función de sus mediciones. En consecuencia, el doctor Bergana reiteró que la región de los lagos se mantiene libre del fenómeno y que de manera permanente existen monitoreos para llevar tranquilidad a la comunidad. De hecho, ayer participamos con la señora Seremia Subrogante en una reunión, en una segunda reunión ya en Chiloé, en este caso interna al sector salud, en la que, por ejemplo, nos informamos que ya desde hace dos años que en el territorio de la provincia de Chiloé, por ejemplo, van dos años en que no se ha detectado en ningún momento, en las pruebas sistemáticas que se hacen, presencia en un nivel que indique decomiso de toxina. Es decir, los mariscos de la Sermargen están en muy buenas condiciones. La autoridad sanitaria, junto a la Armada, carabineros e instituciones relacionadas con el tema, preparan un plan de fiscalización y control para los días previos a Semana Santa.